El 91, Panamericana, llega a sus hogares con este programa Trayendo alegría a toda la gente En este verano, caliente, caliente Yo me siento bien, caliente, caliente Me siento bien, fantástico En este verano Me siento bien, fantástico Nuestra zambullida en los archivos de Panamericana Televisión Nos condujo esta vez a un programa de concursos que dejó una huella imborrable Con un potro salvaje que sacudía hasta el alma de sus concursantes Y una ballesta algo distraída por la anatomía de una de sus conductoras Entramos todos en la cámara Entramos en la cámara No, hay que la toma un poco más atrás Vamos a subir Vamos Por favor, este... ¿Puede subir? Adelante, vamos a hacerlo subir ¡Vamos! ¡Que suba otro! A ver, hermano ¿Qué? 240 kilos, no gusto 202 212 kilos A ver A ver Arriba, arriba Vamos a salir un aplauso muy fuerte para que suba Arriba, arriba Yo creo que el potro lo fui a buscar a Buenos Aires Me tuve que quedar ahí como un mes Porque además era el motor y era todo ¿Y cuánto costó ese potro? No, ahorita no me acuerdo Pero fueron varios miles de dólares Pero la anécdota es que cuando llegó el día de traerlo Lo traíamos en Aeroperú y el avión era chico Entonces la bodega del avión era muy pequeña y no entraba No queríamos matarlo Esto es lo que habíamos hecho Entonces decidimos cortarle la cabeza Le cortamos la cabeza y se le hicieron unas cosas para después ensamlarlo acá Que es el primer programa Se sube el primer concursante Cometimos el error de que sea alguien más o menos grandote Y al aire se rompió la cabeza Uno, dos, tres Una mantequilla en el potro salvaje Veamos Si se desliza suavemente En el potro No, está muy bien Ya se deslizó y cayó Fantásticamente Un saludo Que tú lo ves ahora parecía de feria de cuarta Porque realmente pues Era novedad en esa época El recordado fantástico Se convirtió en uno de los preferidos de la época Y aunque a muchos se los terminó tragando la tierra Lanzó a algunos conductores Y figuras de televisión Hoy conocidos por todos Bueno, el recuerdo más soltante de Fantástico Es que era un programa que tenía más conductores Que rating creo En algún momento O sea, era una cantidad de conductores que además iban y venían Cambiaban y todo Pero en algún momento sí había como 12 Nosotros hicimos 665 programas Y al final ya del programa A don Alberto Terry Que en realidad es el padre de la criatura El que creó todo eso Se le ocurrió que podíamos innovar Hacer algo distinto Haciendo un programa diferente todos los días En la misma base Y que los conductores fueran rotando Entonces ahí es donde vino Que se agregaron y llegaron a hacer 11 Hoy día también un viernes de locura Con mucha emoción Y preguntándole a este público tan hermoso ¿Cómo se sienten? Y caliente, caliente Damos pase inmediatamente al saludo de John Volcar Gracias, Rocky Muy buenas noches, amigos del Perú entero Yo me siento bien como ustedes Me sienten bien en sus casas Sentados Dispuestos a estar ahora con nosotros, amigos Ya estamos listos nosotros Entonces les voy a dejar Les voy a dejar en compañía de Susan Qué bien luce esta noche, Susan Gracias, ya Y comenzamos con el ánimo de siempre Aún con mucha frescura Katia Crobeti, Rocky Belmonte Y Franco Scavia Aparecieron en pantalla Frente a un programa de concursos Que irrumpió los hogares peruanos A la hora de la cena Cuando cumplimos dos años Hicimos un especial En el San Agustín, claro Vino mucha gente importante, ¿no? Magneto, vino Pandora Fue un escrito tan, tan grande Bueno, había más gente de fuera Que quedaron como 15.000 personas afuera Del coliseo Pero llegamos a ser más de 52 puntos de red Sentirme viva una vez más En este caso en realidad En este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor Que nadie, al comienzo nadie daba medio por este programa Un programa con curso, Medomonce, con animadores Todos que nadie, nadie tenía que ver con nadie Que daba la impresión de que todos se llevaban mal Pero funcionaba Funcionó muy bien y duró muchos años ¡Van a seguir jugando por aquí! ¿Quién quiere jugar conmigo por acá? Fantástico Se convirtió en una especie de trampolín a la fama Más estilizado Dirigido a un público más juvenil Arriba 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 Abajito, abajito Más abajo Dispara Dispara Arriba 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 Los técnicos del canal 5 En 5 minutos resolvieron el problema Y el que disparaba la ballesta era yo Por qué par Por qué El bull era así grueso Y estaba en un backing de madera típica Y cuando disparó la primera vez, menos mal que no había nadie atrás No le pegué al bull y atravesó el backing Pero era un arma, es un arma Entonces ahí, bueno, ya tomamos todas las precauciones Y no le cayó la flecha a nadie No, no, nunca, pero ¿qué hacíamos? Por ejemplo, teníamos cargada la balleta pero sin la flecha Yo la flecha la tenía en la mano Recibíamos la llamada Y cuando estaba a punto, ahí la vecina ponía Y yo era el único que disparaba Con las dudas, porque de verdad que era peligroso Por supuesto que no quedaba nadie entrando Pero las movidas detrás de cámaras Han sido siempre un problema en el mundo de la televisión Al año siguiente, el ñato Franco Scavia Abandonó el programa y su experiencia fantástica Se convirtió en la más memorable frente a la pantalla Hoy, no quiere saber ya nada de la televisión Y se concentra de lleno en su carrera como odontólogo Fíjate una cosa, Franco fue el que menos tiempo trabajó Y que creo que es uno de los que más ha quedado en la memoria de la gente Un aplauso para Juliana Fuerte Estaremos bailando con ella Mientras esto ocurría fuera del programa Rocky Belmonte alardeaba de su vasta colección de 400 ternos Ya decían muchos porque el músico de vocación Estrenaba cada día un nuevo modelo de Miami Style Aquellos ternos de manga corta que se hicieron tan populares Muchos lo tomaron como una soberbia Pero yo te cuento por qué tenía los 300 o más también Porque nos oficiaba, le daba la ropa a Miami Style El dueño de Miami era un personaje muy muy buena onda y muy buena gente Entonces a Rocky le decía lo que tú usas te lo quedas Apreciar su línea exclusiva Miami Style Venga calidad, Inter ganará en cantidad Al 72 18 91 y 72 14 34 Miami Style desde el Luis Urbina Adelante Susan Gracias Mario Rocky Belmonte dijo que tenía 400 ternos porque creo que se lo daban por canje Y el problema fue que se lo... Bailey se lo vuelve a repetir y se burla de él Y se convierte en una burla general Como no recordar los politos de Susan Mientras contestaba una llamada del público Y dirigía una ballesta cargada de premios No tan carnosos como sus escotes Este video tan exclusivo en sábados Susan había hecho un comercial y era espectacular 18 años, era un sueño Pero en ese momento Katia por razones personales cambia Su manera de vestir sobre todo Entonces surge la alternativa a decir Bueno, traigamos a alguien Que sirva un poco de competencia A ver si Katia vuelve a sus minifaldas A una flaquísima Fabiola Palomino Al chato gilero de Jean Voltier ¿Cómo te sientes Yolana? Caliente, caliente Caliente, caliente también Bien a la minifalda A ver una vueltita Eso ¿Qué tal? Bien, ¿no? Muy bien Al DJ de Radio Panamericana Mario Liberti Con la caminata vamos a tener más llamadas También con el fantástico enredo Hoy, con menos ternos que antes Rocky está casado y vive feliz en México Susan hizo empresa en su academia de modelaje Y aunque ya sin la rosita atrevida Se deja ver de vez en cuando Su humanidad en uno que otro programa Luego de estas imágenes Sabemos que una fantástica nostalgia Llegó a sus hogares Una época que debe permanecer en la memoria Por el bien de todos La empada se habitó La empada deosaurus La empada de Smithsonian